De lealtad, de respeto, tienes que respetar, hay que respetarnos. La guapa actriz y cantante Belinda asistió a la novena edición de los premios platinos celebrados en el bello Madrid de España. Durante su paso por la alfombra roja, Belinda no pudo evitar a los reporteros y habló de cómo se encuentra su corazón tras haber terminado. No solamente una relación con Cristian Odal, sino también su compromiso con el cantante. A lo largo de estos meses hemos visto cómo Belinda ha evitado a toda costa a los medios de comunicación, para que no le pregunten acerca de su relación con Cristian Odal. Pero ahora confesó cómo realmente se siente, a más de dos meses de haber anunciado la cancelación de su boda. Yo también soy muy sensible, también tengo sentimientos, no soy de piedra. Belinda se dijo con el corazón feliz, agradecida y muy contenta. Belinda aseguró que está con la pura felicidad. Además de esto, como lo pudimos estar viendo a lo largo de estos meses, Belinda se alejó bastante de redes sociales y únicamente de vez en cuando. Publica contenido promocionando su nueva serie Bienvenidos a Edén. Acerca de alejarse de las plataformas digitales, Belinda comentó. Pues me sentí muy bien, porque eso es sano, no solamente por mí, sino creo que por todos. Justamente después de haber terminado su relación con Cristian Odal, Belinda tuvo que viajar a España, para promocionar la nueva serie de Netflix. Durante una entrevista, Belinda explicó que ella fijará su residencia en España, simplemente por cuestiones profesionales. Estoy viviendo aquí una temporada, pero es porque tengo varios proyectos, no puedo decir todavía los proyectos. Belinda, quien es natal de España, aseguró que es un país sumamente bonito, pero que ella estará trabajando en este lugar solo por una temporada, precisamente indicando que hay que estar donde el trabajo le llama. Cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callado. Así es. La princesa del pop latino se sinceró completamente con la prensa y manifestó el profundo amor que le tiene aún a México. Y es que Belinda ha vivido la mayor parte de su vida en nuestro país, donde además la vimos crecer. En la pantalla chica, Belinda expresó lo mucho que desea regresar a México, y reveló cuál es el platillo típico que más extraña. Belinda comentó que por la mañana extraña una melodiosa voz que dice, Tamales oaxaqueños, tamales calientitos, ay, quiero oír esa voz. Belinda aseguró que tiene un antojo enorme de unos riquísimos tamalitos oaxaqueños. Y justamente cuando dijo eso, como que mi panza empezó a hacer ruido, también ya me los antojó. El pasado 12 de febrero, Cristian Odal a través de redes sociales confirmó su ruptura con la guapa cantante de Zapito. Hasta este momento aún se desconoce el motivo de su ruptura, ya que ninguno de los dos se ha atrevido a confesar algo. El respeto es lo más importante. Yo no puedo llegar a juzgar a alguien si no lo conozco. Durante esta alfombra roja, Belinda acaparó todos los reflectores y los flashes de las cámaras, porque en serio se veía guapísima y con un cuerpazo increíble. En este evento, Belinda junto con el actor Álvaro Morte presentó una de las preciadas estatuillas, dando a conocer que era un enorme honor compartir escenario con Álvaro. Actualmente Belinda se encuentra súper enfocada en retomar su carrera como actriz. De hecho, ella regresó a España no solamente para promocionar Bienvenidos a Edén, sino que también estaría en las grabaciones de la temporada número 2. A pesar de que a inicios de año Belinda estuvo muy inactiva de las redes sociales, ahora la cantante aseguró que regresará con todo. Belinda agregó que tiene proyectos muy especiales que ya nos quiere presumir, dando a conocer que en España su trabajo está a full. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.